Bienvenidos a otro Break Novelero. Soy María de los Ángeles, pero es que hoy me siento así como... No sé, me siento como de los Aslanbey o de los Sadoglu. Lo siento tanto. Bueno, les cuento que hoy, ya... Ustedes dirán, ¿qué estudió hoy? Ustedes saben que siempre les he contado que los actores turcos estudian una cosa y después se van a otra. No puedes aparecerte aquí sin tener una pizca de vergüenza. Soy ingeniero, astrónomo, no sé qué cosa, soy gastroenterólogo y no sé qué, bueno, no. Sí, güey, no mames. En el caso de Oya, ella está bastante cerca a las artes, porque ella, aunque ustedes no lo crean, estudió en el conservatorio en Turquía. Ya nos exhibiste. Exactamente, ya no es de que nada más Miss, porque ella fue representante de la finalista de Miss Turquía en el 2013, no. Ella estudió en el conservatorio, sabe tocar la flauta, el piano. Yo siempre he dicho que la gente que sabe tocar piano, ellos son como fuera de este mundo. Mira ese potencial. Oya es de ascendencia búlgaro-griega, conocida por su papel de Celis G.P. en Calvin Esges de Rikaldi. ¿Qué? No sé, ustedes averigüen. También fue una de las mejores 20 en la competencia de Miss Turquía del 2013. Bueno, le comento que Oya Anostasi, en su papel de Gonul, resulta que Oya nos encanta mucho ese personaje, y muy bien interpretado, porque ella, cuando empieza la novela, es presentada ante la familia de Reyyan como su hermana. Ya es suficiente. La hermana de Miran, porque él fue a pedir la mano de Reyyan. Ella es de la familia de tu enemigo. Y la mamá de Gonul, ¿verdad?, que es el papel que interpreta Oya, Gonul, que es Sultana, hace que se hace pasar por la madre de Miran. ¿Ok? Imagínense, Gonul es la hija de Sultana, y ellas dos se prestan para hacer el jueguito ese de pedir la mano de Reyyan, haciéndose pasar como la mamá y hermana de Miran. Sabías todo cuando venimos aquí. Sabía que todo esto era por venganza, pero no contaba con que te enamorarías de esa mujer. Pero recién va pasando la novela, pasan los capítulos, y viene todo el desenlace de que todo fue una mentira para cumplir la venganza. Y ahora, resulta que una noche sale la Gonul que llora, y yo decía, ¿pero por qué ella no quiere que Reyyan se case con Miran? Porque ella hacía como cosas, y la cara de ella siempre era como que, no quiero. Y yo dije, bueno, una hermana celosa. Decía yo, bueno, hay hermanas que son así. Resulta que entonces una noche sale, ¿por qué yo soy tu esposa? Esos bastardos me mintieron. Gonul es prima de Miran y se casaron. Bueno, resulta, señores, que parece que en esos lugares, allá sí se casan los primos. El papel de Gonul juega un papel importante en toda la novela. ¿Por qué? Porque obviamente ella va a ser como la piedrita en el zapato entre Miran y Reyyan, porque ella sí está enamorada del primo. ¡Fuerte eso! ¡Fuerte! De la forma en que mira a esa joven. Ese hombre que jamás sonríe, solo lo hace con ella. Tantas cosas que pasan, Gonul, se vuelve hasta, en algún momento pierde la razón, porque incluso quiere matar a Miran porque dirán, si no es mío, no es de nadie. Todo eso. La cosa es que encima, obviamente, luego, ya vemos más adelante, cuando Gonul entonces ya se empodera y ella quiere trabajar y toda la cosa, ¿no? Y, bueno, resulta entonces que de tanto que ha pasado y acepta, pues, que Miran ama a Reyyan y ahí no puede hacer nada, le da el divorcio. Todo eso pasa hasta que ahora, en la tercera temporada, vemos a Gonul totalmente enamorada de Hazard Sadoglu. Imagínense de Hazard. Siempre quiero ser honesta contigo. Hazard Sadoglu con Gonul Aslanbey. Bueno, en la vida real, hasta donde yo sé, son novios de verdad. Es tremenda pareja porque él es grande, él es alta, él es así guapo, él es bello. Es como que la pareja ideal turca, una belleza. ¿Cómo me encontraste? La campana de la iglesia. Así que, bueno, han conocido un poquito de Oya Unustazi, que hace el papel de Gonul, y hemos conocido también un poquito de Gonul Aslanbey. Así es que, ya saben, recuerden suscribirse aquí al Break Novelero, dejen sus comentarios, denle like. Y, ya saben, seguimos más adelante con más información de Erkay y sus personajes. Yo sigo aquí en Mood Turquía. ¡Gracias!